Bien, la sección, la siguiente sección de la confesión es la salvación vista desde este lado de la humanidad. Y empezamos en el capítulo 14 y aquí empieza con la fe salvadora. Dice que la fe es un regalo de Dios que ordinariamente Dios da en coordinación con el ministerio de la palabra. Y aquí otra vez la cláusula ordinariamente es para incluir a los infantes y también que mueren en infancia y también a la gente discapacitada que no puede responder a la palabra predicada. Y también incluye la oración y los sacramentos como medios de crecer en la fe. No como medios de tener fe, de creer, pero medios de crecer en la fe. Y distingue aquí entre la fe general y la fe especial en el párrafo 2. La fe general se conduce hacia la fe especial. La fe general es creer lo que la Biblia enseña, en general, lo que Dios ha revelado. La fe especial es creer en Jesucristo para la justificación, la santificación, la adopción y todos los otros beneficios. Aquí dice que hay que aceptar y recibir y descansar en Cristo. No me es claro cuál es la diferencia entre aceptar y recibir. Parece para mí redundante. Sin embargo, cuando dice descansar, aquí estamos escuchando otra vez el énfasis en la fiducia, en la confianza, en la fe reformada. Casi todos o casi todos los documentos reformados enfatizan este elemento de fiducia, de confianza. Y esto es el descansar en Cristo. Y dice en el párrafo 3 que esta fe, igual que la santificación, tiene grados. La santificación nunca es perfecta en esta vida, tampoco la fe. A veces la fe es débil, pero dice aquí que va a salir victoriosa. Y aquí dice que la fe puede llegar a tener seguridad completa. Vean el párrafo 3. Esta fe es diferente grados, débil o fuerte. Puede ser atacada y debilitada frecuentemente y de muchas maneras, pero resulta victoriosa. Creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Y aquí está diciendo que muchos pueden llegar a experimentar la completa seguridad de su salvación. Es todo un capítulo aparte que habla de la seguridad de la salvación es capítulo 18, pero dice que es posible que la fe llegue a la plena seguridad. En el capítulo 15 dice que el arrepentimiento también es un don. La fe es un don, el arrepentimiento es un don y dice que debe ser predicado con la fe. Dice que cada ministro del evangelio debe predicar el arrepentimiento. Y aquí es contra un tipo de antinomianismo o libertinaje que es muy popular, muy común entre los evangélicos de hoy en día, predicar fe sin arrepentimiento. Y también dice que define el arrepentimiento como volver de nuestros pecados a Dios con pleno propósito. Su motivación es tanto negativo como positivo. El lado negativo es que somos motivados por miedo, y un miedo sano y un miedo santo. Tenemos miedo de pecar por dos razones. Miedos de pecar porque es peligroso pecar, peligroso para nosotros, y tenemos miedo. Y también porque sabemos que es una ofensa a Dios, y tenemos miedo de ofender a Dios, y es un miedo santo, es un miedo bueno. Es el lado negativo. Pero también dice aquí, en el párrafo 2, que somos motivados al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos. Por un lado, motivados por miedo. Por el otro lado, jalados, llamados por algo positivo, que es la misericordia de Dios en Cristo. No es una penitencia. En el párrafo 3, niega la doctrina romana de la penitencia. No es una satisfacción por el pecado. Sin embargo, es muy necesario. Tenemos que arrepentirnos. Y dice que sin arrepentimiento, sin la santificación, nadie puede llegar a tener perdón. No es el instrumento de la prostificación. La fe es el único instrumento. Sin embargo, el arrepentimiento es absolutamente necesario. No para satisfacer. Cristo ya satisfizo. Y luego, en los párrafos 4, 5, 6, da unos consejos muy sabios. Y aquí mezcla doctrina con consejo pastoral. Que no es muy común en Westminster. Normalmente su lenguaje es muy exacto. Y esto es exacto, pero hasta a veces frío y científico. Pero aquí mezcla unos consejos muy pastorales. En el párrafo 4, dice que los pecados pequeños requieren y los pecados grandes admiten el arrepentimiento. Esto es muy importante. Porque alguien puede decir, es una pecadillo, ¿para qué molestarme con arrepentirme de ese? Y dice, no, pues sí. Cada pecado, lo más chiquito que sea, necesita arrepentimiento. Y otros podrían desesperarse y decir, mi pecado es tan grande que, ¿cómo voy a arrepentirme de ese? Y dice, ánimo, ánimo a unos pecados más grandes admiten del arrepentimiento. Y luego, el párrafo 5, dice, el arrepentimiento debe ser específico. Y muy importante en nuestra relación con Dios y en nuestra relación el uno con el otro. Porque a veces la gente quiere llegar y decir, le ofrezco o te ofrezco disculpas si te haya ofendido en algo. ¿Qué es eso? Pues no es nada, no es nada. Y decir a Dios, perdóname por ser pecador. Pues, ok, es buen inicio, está bien, pero ¿has hecho algo? Entonces, dice que los pecados particulares deben ser arrepentidos particularmente. Y luego, el consejo también muy, muy sabio en el párrafo 6, dice que no tenemos que confesar a una persona para ser perdonados como confesión a un sacerdote. Sin embargo, si hemos ofendido a otras personas, no solamente debemos confesar a Dios, sino también confesar en privado o en público a los ofendidos. ¿Y qué determina si es privado y es público? La naturaleza del pecado. Los pecados privados confesados en privado. Y si mi pecado es en mi mente, pues es privado entre Dios y yo. Si mi palabra, mi pecado es una palabra ofensiva hacia ti, pues mi palabra es entre Dios y tú y yo. Entonces, ahí debe quedar. Si mi palabra es de naturaleza pública, pues un escándalo público, pues mi pecado tiene que ser, o más bien mi arrepentimiento, mi confesión tiene que ser público. Entonces, es muy sabio aquí. Y luego, el capítulo 16, las buenas obras. Y aquí hay, empieza rechazando una idea de la iglesia católica romana. Dice que las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y la iglesia romana tiene otras muchas buenas obras que ha mandado. Y dice, no, pues este, él dice aquí, no las que sin ninguna autoridad para ello han imaginado los hombres por un fervor ciego y con cualquier pretexto de buena intención. Y porque en la iglesia romana la buena intención cuenta, aunque la obra en sí no es buena. Dice, no, las obras, buenas obras son las que son mandadas en la palabra de Dios. Y dice aquí en el párrafo 2, que son un fruto de la viva y verdadera fe y tienen varios propósitos. Y aquí hay una lista de propósitos, frutos, evidencias y luego dice, manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, etcétera, etcétera. Quiero que corrijan una cosa. En la traducción en español, hay varias fallas, pero esta es más o menos grave. Dice aquí y en otras partes, dice, adoran la profesión del Evangelio. Y no tiene sentido. ¿Qué es adorar la profesión del Evangelio? Es una traducción, a lo mejor el traductor no entendió en inglés, pero es adornan, adornan, falta una N allá y creo que en otras partes van a encontrar el mismo error. Adornan la profesión del Evangelio. Es un adorno. La buena obra es un adorno. Yo profeso ser cristiano. ¿Cómo voy a adornar mi profesión? Por obras que Dios ha mandado. El párrafo 3 habla de que la capacidad de hacer las buenas obras viene completamente del Espíritu Santo. Por eso no podemos tomar crédito. Ya hecha una buena obra, no debemos jactarnos y decir, wow, qué bueno soy yo. Más bien decir, gracias a Dios que Él ha obrado en mí para producir esa buena obra. Sin embargo, hay un balance aquí porque además del romanismo también había el movimiento de la luz interior. Y aquí la última sección es en contra de la luz interior. Porque dice aquí, ok, el Espíritu Santo es el que tiene el crédito, pero ustedes no deben quedarse ahí con los brazos cruzados esperando hasta que el Espíritu mueva. Deben actuar, deben hacer algo. Dice, no deben degenerar en negligentes, como si no estuviesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Entonces aquí el balance es, no tomen crédito, pero no queden ahí quietos, hagan algo, hagan buenas obras por el poder del Espíritu Santo. Y aquí es muy como equilibrado, muy balanceado. Sí, los amigos, los cuáqueros, ellos desarrollaron esa idea de la luz interior. Pero hay otros movimientos también. Y hasta la fecha, hasta la fecha yo escucho aún entre los evangélicos, a veces escucho una, alguien no hace algo que debe hacer. Vamos a decir que no hace, no trata a alguien como debe tratarlo. Y yo he escuchado varias veces entre los evangélicos, la gente decir, yo no soy hipócrita. ¿Y qué quieren decir con eso? Quieren decir, no me cae bien, por lo tanto no voy a actuar como si me cayera bien. No soy hipócrita. Y suena muy noble, ¿no? No voy a ser hipócrita. Y yo digo, pues al contrario, no te cae bien, la Biblia dice que debes amar hasta tus enemigos. Pues no me nace, pues no importa. No tienes que esperar hasta que te nazca. La Biblia dice, ama a esa persona, ve y ámalo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, es muy práctico esto y evita, evita unas auto-justificaciones, unos pretextos por no cumplir con lo que debemos hacer. Rechaza por completo la idea de la tesorería de los méritos de los santos. En el párrafo 4, la idea de la tesorería de los santos es que algunos santos han hecho no solamente todo lo que debían hacer, sino han hecho obras de supererogación. O sea, han hecho demás y les sobra bondad. Y ellos pueden atesorar su bondad en la tesorería de los méritos de los santos y podemos nosotros orar a esos santos y pedirles que nos echen a nosotros algo de su mérito. Y rechaza por completo esa invención de la Iglesia Católica Romana. Luego, en el párrafo 5, presenta, igual contra la Iglesia Romana, presenta cuatro argumentos en contra de la idea de obras de mérito. Dice que las obras son necesarias, pero no son de mérito, y cuatro argumentos en contra de mérito. Sin embargo, ah, y esto es contra Trento. El concilio de Trento tenía unos 80 años cuando estaban escribiendo Westminster y aquí está rechazando los cánones de Trento que afirmaban lo meritorioso de las obras de los creyentes. Y sin embargo, dice en el párrafo 6, que Dios acepta nuestras buenas obras como buenas. Son imperfectas, iguales que nosotros, pero Dios nos acepta en Cristo y Dios acepta nuestras obras en Cristo. Entonces, es aliento. Son imperfectas, sí. No son de mérito, sí. No son de supererogación, mucho menos, pero son buenas, porque Dios las acepta, son hechas por el poder del Espíritu, según la palabra de Dios, y santificadas por Cristo. Los no regenerados, y es el párrafo 7, los no regenerados no pueden hacer buenas obras. Y esto a lo mejor suena muy tajante, pero hay que recordar cuál es la definición de una buena obra. Y la definición de una buena obra es, según la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Y obviamente, un no creyente no va a hacerlo con estas características, aunque puede hacer el mismo acto. Bien. Pero dice aquí, es peor no hacerlos. O sea, el no creyente no se puede zafar diciendo, ah, no puedo hacer ninguna buena obra, pues no voy a intentar. Dice que debe hacer lo que debe hacer. Pero analizando su obra, no tiene las características de la definición de buenas obras aquí. Capítulo 17. La perseverancia de los santos. ¿Les suena? Aquí otra vez, el último canon de Dort. Y de acuerdo a Dort, los elegidos perseverarán hasta el fin y serán salvos. Y otra vez, como mencionamos con Dort, aquí es mucho más robusto que la idea de seguridad de la salvación. Porque esto dice que si la salvación es segura, pero vamos a llegar al fin perseverando, creyendo. Vamos a llegar a la meta y vamos a llegar a la meta corriendo. Es lo que está diciendo. Y da una lista de factores sobre los cuales depende la perseverancia. Vean el párrafo 2. Esta perseverancia depende, más bien, no depende del libre abedrío, sino depende de cuatro cosas. Y aquí hay una cimentación sólida. La inmutabilidad del decreto de elección. Dos, la eficacia del mérito y la intercesión de Cristo. Tres, la morada del Espíritu. Y cuatro, no, pero hay seis. Cuatro, la simiente de Dios que está en los santos. Esto viene de primera de Juan, y ellos no explican qué es la simiente. Y ni Juan explica. Y es algo un poco curioso, pero lo ponen ahí porque la Biblia lo dice. Es cinco, la naturaleza del pacto de gracia. Y seis, todo lo cual surge también... Ah, no, no es seis. Esto es, este... Sí, o sea, son cinco, perdón. Cinco, la naturaleza del pacto. Y de todo esto surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Entonces, una base segura. Pero luego el párrafo tres es, es bastante triste. Es una realidad, una triste realidad, pero desgraciadamente este capítulo termina con lo negativo. Y nos puede dejar, pues, un poco tristes porque dice, aún los verdaderos creyentes pueden caer en pecados graves. Y luego dice, pues, explica todas las malas consecuencias de caer en pecados graves. Y habla otra vez del desagrado de Dios, contristecer al Espíritu, ser excluidos de las gracias y consuelos de Dios. O sea, terribles consecuencias. Y habla de, este, de atraerán sobre sí juicios temporales. Y sí termina este capítulo. O sea, me gustaría que hubieran puesto lo positivo al final porque nos deja, pues, con esta triste realidad. Pero obviamente es importante mencionarlo porque si pasa a cierto grado u otro grado, algunos creyentes caen en terribles pecados y quedan sumidos en ellos durante un tiempo. Pero debemos tener mucho cuidado con cómo aplicamos esta admisión de que los creyentes podemos caer en pecados. Porque la persona que está en esta lamentable condición no sabe cuál será el resultado. El fin determinará. O sea, la persona en esta condición no puede decir, ah, yo voy a perseverar, pero mientras, este, estoy en un bache y no hay problema, yo salgo rato. No. O sea, esta persona está en peligro mortal de, este, de no salir. Y el fin determinará. Pero no puede, este, tomarlo ligeramente y decir, ah, perseverancia de los santos, estoy viviendo en el pecado y sumido en el pecado, pues no hay problema. Al contrario, hay, pues, este, hay gran problema y gran peligro. Entonces, y hay que salir para demostrar que realmente eres de los santos. Porque los santos, ¿qué hacen? Perseveran en la fe hasta el final. Capítulo 18. La seguridad de la gracia y de la salvación. Y aquí debemos distinguir entre la seguridad de la salvación y la experiencia de la seguridad de la salvación. Es importante. Porque ya ha declarado que la salvación en sí es segura. Entonces, no está en duda la salvación. Pero la cuestión aquí es más bien una cuestión pastoral, personal, experimental. ¿Qué experimento como cristiano? ¿Qué experimentas como cristiano en cuanto a la seguridad? Tu aprehensión de la seguridad. Y dice aquí, el párrafo 1, que pueden estar en esta vida absolutamente seguros que están en el estado de gracia. Entonces, pueden experimentar en esta vida en esta vida la seguridad de la salvación. Y dice que la salvación es segura y da tres bases de cómo podemos, en el párrafo 2, cómo podemos llegar a tener una seguridad infalible. Dice aquí, la verdad divina de las promesas de salvación. Segundo, la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas. Y tres, el testimonio del espíritu de adopción testificando en nuestro espíritu. Pues aquí son tres bases de experimentar seguridad. Uno, promesas de Dios. ¿Cómo cuáles? El que cree en Jesucristo es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Son promesas. Y esas promesas nos dan seguridad. Segundo, evidencias en nuestras vidas de que realmente nosotros estamos teniendo las condiciones para recibir estas promesas. ¿Tengo fe en Jesucristo? ¿Tengo amor en mi vida que demuestra que mi fe es verdadera? Pues es una evidencia que me puede ayudar a tener seguridad. Y tercero, la convicción del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu que es dentro de mí que me convence de que soy hijo de Dios. Y esto es muy, muy sabio y muy robusto. Porque hoy en día en la evangelización popular damos seguridad con una sola base. No con tres, con una sola. Las promesas de Dios. Entonces predicamos en el Evangelio, la promesa dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego preguntamos, ¿crees en Jesucristo? Sí. Entonces, ya eres salvo, ya tienes seguridad. Antes de que hubiera ninguna evidencia de buena obra en su vida, antes de que el Espíritu haya tenido tiempo de obrar en él para darle esa plena convicción, ya estamos dándole solamente con una base. y debemos tomar en cuenta aquí que es una seguridad mucho más robusta con bases múltiples y no solamente la base de Dios lo dijo. Y aunque no tengas ninguna evidencia en tu vida de que realmente esta promesa se te aplica a ti, pues ya estás salvo. O sea, hay que tener cuidado aquí. Porque no estamos dando ningún favor, haciendo ningún favor a alguien darle una seguridad falsa, que no tiene ninguna base sólida en su vida. Y dice aquí la seguridad en el párrafo 3, dice que un verdadero cliente puede tener la seguridad, o sea, experimentar la seguridad, o puede que no. Entonces, si no estás en este momento experimentando la seguridad, no debes alarmarte y concluir, ah, pues soy perdido porque no tengo esta aprehensión de la seguridad. Pero dice que pueden alcanzarla. En el párrafo 4 dice que esta seguridad, igual que la santificación, igual que la fe, tiene grados. Puede aumentar, puede disminuir. Entonces, esto es muy tierno, es muy cuidadoso, porque tratando con la gente vamos a encontrar que la gente lucha, nosotros mismos luchamos con cómo sentimos y cómo estamos recibiendo la gracia de Dios. Y a veces sentimos, pues, muy lejos y a veces sentimos muy cercanos. Entonces, aquí está diciendo, pues, hay que tratar a la gente cuidadosamente, ayudarle a qué? A utilizar los medios correctos. Ah, y esto es en el párrafo 3. Pueden alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. ¿Alguien está luchando con su seguridad? ¿Qué debemos decir? Pues, lean la Biblia, oren, pues, sigan con los sacramentos, sigan, 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 este, poniéndote en los canales de la gracia de Dios, para que Dios te dé esa seguridad, te aumente la seguridad. Bien, esta es la sección sobre la salvación vista desde la perspectiva del hombre. Y la próxima sección es, son los privilegios y las responsabilidades de los creyentes. Y aquí son los capítulos 19 al 24. Y aquí es un poco misceláneo, o sea, aquí es un poco surtido, pero habla de la ley de Dios, habla de la libertad cristiana, la adoración, habla, ¿qué más? Del magistrado, habla del matrimonio, brinquete, también habla de juramentos y votos lícitos. Entonces, es un poco surtido aquí, pero todo tiene que ver con la vida cristiana, con privilegios, responsabilidades. Bien, vamos a ver cuánto podamos cubrir hoy de esta sección. Capítulo 19. Aquí la ley de Dios. Y explica la condición del pacto de obras, y ahora introduce el concepto de la ley. Dice, la condición en el pacto de obras realmente fue una ley primitiva, de obediencia perfecta. Y esa ley, dada a Adán, fue ampliada explicada más extensamente en los diez mandamientos. Entonces, en los diez mandamientos tenemos una promulgación más amplia de la obligación que Adán mismo tenía. Y luego distingue entre diferentes tipos de leyes. En el huerto de Edén, y luego en los diez mandamientos, y muchas otras leyes también tenemos la ley moral. Luego tenemos leyes ceremoniales, y tenemos leyes civiles. Y dice que esta ley moral jamás ha cambiado. Desde Edén no ha cambiado. Es una obligación perpetua para todos los seres humanos. Las leyes ceremoniales ya sirvieron su propósito. Y ya se expiraron porque ya prepararon el camino para Cristo. Ya no estamos bajo el templo, el sacerdocio, los sacrificios. Las leyes civiles también expiraron con la expiración de la nación política teocrática de Israel. Podemos decir, con la venida de Cristo y luego la destrucción del templo en el año 70, pues estas leyes realmente ya no tienen aplicación. Salvo, dice aquí, tienen una aplicación general. Habla de que tienen una, expresan una justicia general. En otras palabras, podemos utilizar estas leyes para hacer buenas leyes en nuestros gobiernos, porque expresan leyes justas. Pero aquí, esto es lo que sigue, la ley moral. Y en cuanto a la ley moral, Cristo no la abroga. Estamos en el párrafo 5, ya brinqué, pero párrafo 3 habla de ley moral, ceremonial. Párrafo 4 habla de leyes judiciales o civiles. Párrafo 5 dice, la ley moral obliga por siempre a todos. Y luego el párrafo 6 es el uso de la ley para los cristianos. Y dice que la ley tiene tres usos para nosotros. Guiar nuestras vidas, exponer nuestro pecado y restringir la corrupción. Entonces, la ley es buena para los cristianos. Y debemos mencionar que obedecer la ley por ser la ley no es legalismo, sino evidencia de estar bajo la gracia de Dios. Y es lo que dice el último enunciado del párrafo 6. Dice, así que, si un hombre hace lo bueno y deja de hacer lo malo porque la ley le manda aquello y le prohíbe esto, no es evidencia de que esté bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy en día es muy común tachar todo a referencia a la ley y todo afán por obedecer la ley por ser la ley de Dios como legalismo. Es un insulto moderno entre los evangélicos de hoy en día. Cualquier mención de la ley, énfasis en la ley por ser ley y obedecerla tal cual, ah, pues es legalismo. Y, pues al contrario, es gracia. Porque vivir bajo gracia, y es lo que explica el párrafo 7, vivir bajo gracia significa ser capacitado para obedecer la ley alegre y voluntariamente. Y ahí está la evidencia de la gracia de Dios. Nos deleitamos, como el salmista, nos deleitamos en obedecer la ley de Dios. ¿Y por qué? Porque no estamos bajo la ley, porque estamos bajo la gracia de Dios. Y ahora inmediatamente habla de la libertad cristiana. En la libertad cristiana hay una lista de cosas de las cuales somos libres. Aquí pueden ver la lista en el párrafo 1. Libertad de la culpa del pecado, la ira de Dios, etcétera, etcétera. Y dice en el párrafo 2 que el Señor, Dios, es el Señor, el único Señor de la conciencia. Y la iglesia y los hombres no podemos esclavizar la conciencia de otra persona. Como la iglesia romana aquí menciona la fe implícita. En la fe implícita la iglesia romana dice que tienes que creer lo que la iglesia diga. Y la fe implícita es, yo creo lo que la iglesia diga. Y dice, para nada. Dios es el único que puede decir, pues tienes que creer lo que yo digo. Y Él es el único Señor de la conciencia. En el párrafo 3 dice que la libertad no es libertinaje. Porque mucha gente escuchando que Dios es el único Señor de la conciencia que puede decir, ah, tú no me puedes decir nada. Dios y yo solamente. No escucho a los pastores. No escucho a la iglesia. Yo hago lo que quiera porque Dios me ha dicho. Dice, al contrario. No puedes usar libertad como pretexto para pecar. Porque es ir en contra de lo que Dios ha dicho. Y luego el párrafo 4 dice que la libertad no quiere decir impunidad. Porque las ofensas están sujetas a disciplina eclesiástica. Entonces aquí tenemos, es un equilibrio. Yo puedo decir, yo soy libre. Mi conciencia está limpia. Yo leo la Biblia y yo encuentro que esta actividad me es lícita. Y la iglesia dice, no, pues nosotros encontramos que esa actividad es pecado. Entonces, la iglesia no puede forzar mi conciencia. Pero la iglesia debe disciplinarme. Y yo debo someterme a la disciplina, aunque yo creo que la disciplina es injusta. O sea, soy parte de la iglesia y debo presentar mis argumentos. Y pues debemos, a lo mejor tengo razón, a lo mejor me van a persuadir. Pero mi conciencia está esclavizada a Dios solamente. Pero soy sometido a la iglesia. ¿Me explico? Es un equilibrio aquí. Entonces, la libertad no me da impunidad. Esta es mi convicción y no me importa lo que la iglesia diga al contrario. Pues si la iglesia dice otra cosa y su interpretación es otra, pues tiene que disciplinarme o por lo menos tiene que intentar persuadirme y debo estar abierto a ser persuadido por sus argumentos. Bien. El capítulo 21, el día de la adoración religiosa y el día de reposo. Dice que la luz de la naturaleza es una frase que aparece varias veces en la confesión. Enseña a todos los humanos que debemos adorar a Dios. Pero solo la Biblia revela la manera aceptable de hacerlo. Y aquí tenemos el principio regulativo. Y hemos encontrado este principio varias veces y aquí está otra vez. Dice que, el último renglón dice, debemos adorar a Dios o no debemos adorar a Dios en ningún otro modo no prescrito en las santas escrituras. En otras palabras, solamente lo que Dios dice, manda positivamente, así debemos adorarlo. Párrafo 2, no sin un mediador y no con mediador más que Cristo. Entonces, no debemos adorar sin mediador y no debemos adorar con un mediador que no sea Jesucristo. Él es el único. En el párrafo 3, habla de la oración y dice que la oración es por cosas lícitas y explica cómo es la acción de gracias. Debe ser parte normal y dice que debe, si se ora oralmente, o sea, audiblemente, debe ser en lengua conocida. Obviamente, en su contexto original, estaba en contra de qué? El uso de latín, que nadie entendía. Entonces, en nuestro contexto puede tener otra aplicación, el hablar en lenguas que la mayoría de la gente no entiende. Dice que tiene que ser, si es público, tiene que ser algo entendible para todos o por lo menos para la gran mayoría. Párrafo 4, debemos orar por cosas lícitas que la Biblia afirma. Párrafo 5, da una lista de elementos ordinarios de la adoración y otros elementos ocasionales. ¿Qué debemos tener en nuestros cultos de adoración? Lectura de las Escrituras, sólida predicación, escuchar la palabra, cantar salmos, los sacramentos. Estas son las cosas ordinarias. Y muchas iglesias originalmente cantaban solamente salmos. De hecho, aprobaron, no mencioné, pero en Westminster aprobaron un salterio para el uso de las iglesias cantando salmos. Y hay iglesias presbiterienas hasta la fecha que cantan solamente salmos. Pero luego dice, hay otras cosas ocasionales, juramentos religiosos, votos, ayunos, acciones de gracias, en ocasiones especiales. Esto es lo que debemos hacer. Y si Dios no nos ha dicho que hagamos otra cosa, no debemos agregar otra cosa. Esta es la lista. Hay tres contextos de adoración según el párrafo 6, en privado, en familia y en público. Y los reformados siempre han enfatizado esto, o sea, lo privado con Dios, lo familiar, cada familia siendo una célula de la iglesia y también en público. Y luego Westminster hace algo que los continentales no hicieron. Transfiere intacto el día sabático de sábado a domingo. Y es la teología de la transferencia del día sabático, en el capítulo 7. Pueden comparar aquí el Catecismo de Heidelberg con la confesión de Westminster. Y van a ver aquí que es mucho más estricto el concepto de transferir intacto el día. El día sabático del Antiguo Testamento, el último día, el día sabático de nuevo, mismo concepto, pero ahora es el primer día de la semana. Y muy prácticamente en el párrafo 8, enseña que debemos ordenar los otros seis días de la semana para estar libres el domingo, para estar libres de las ocupaciones cotidianas. Usa la palabra mundanales, aquí no es mundanales en sentido de pecaminosas, es mundanales cotidianas. Lo cotidiano de los seis días, pues hagan las cosas en los seis días, para que el domingo puedan estar libres. Y es algo que haríamos muy bien en tomar en cuenta, porque muchas veces como pastor la gente me dice, ah, yo no pude, y luego me dan sus explicaciones. Y con un poco de anticipación, un poco de planear, podrían haber terminado esto fácilmente en los seis días, y habrían estado libres. Debo mencionar aquí que hay una tensión, y hay un problema con esta transferencia del sábado o sabático de un día a otro día. Y esto es que, dice aquí, que debemos pasar todo el tiempo, vean 8, capítulo 8, o párrafo 8. Deben dedicar todo el tiempo al ejercicio de la adoración pública y privada, y en los deberes de canidad y de misericordia. Pregunto, el día sabático en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el énfasis principal? Descansar. Descansar. Y aquí no dejan tiempo para descansar. O sea, descansar de las actividades cotidianas, sí, pero aquí dicen, todo el tiempo en adoración pública y privada, y en los deberes de caridad y de misericordia. Entonces, si van a transferir el concepto, deben retener el énfasis en el descanso. Pero lo que hacen es que transfieren el concepto, pero cambian de descanso a adoración y misericordia y caridad. Entonces, hay algo de tensión aquí, y pues hay debate entre los teólogos reformados exactamente cuál es la relación entre el día sabático del Antiguo Testamento y el día del Señor en el Nuevo Testamento. Pero esto queda de tarea. Capítulo 22. Juramentos, votos lícitos. Define juramentos como promesas solemnes hechas en el nombre de Dios. Y luego en el párrafo 5, dice que un voto es una promesa hecha directamente con Dios. Son muy similares, pero un juramento es ante Dios, en el nombre de Dios, un voto es a Dios directamente. Y dice que un juramento es solamente en una ocasión solemne. No es un como la gente dice mil veces al día, yo escucho, te juro por Dios, te juro, júramelo, me juras. O sea, esto es muy ligero y aquí está prohibidísimo. Dice aquí, no solamente en solemnes, en ocasiones muy solemnes y de mucha importancia, solamente en el nombre de Dios, para cumplir con algo dentro de la capacidad de uno. Es muy importante. No podemos prometer hacer algo que no está dentro de nuestra capacidad de hacer. Y tiene que ser algo de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego el voto, igual, para cumplir algo dentro de la capacidad y de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí rechaza explícitamente los votos monásticos. Vean el párrafo 7. Dice que los votos monásticos de los papistas del celibato perpetua, de pobreza y de obediencia. Rechaza esto como supersticiones y trampas pecaminosas. ¿Por qué? Porque falla en las dos características. Muchas veces no están dentro de la capacidad de uno de cumplir. y hemos visto a través de dos siglos, cumplir con el celibato muchas veces no está dentro de la capacidad de uno. Y también no son cosas mandadas en la Biblia. Entonces no hay que hacer votos con respecto a cosas que la Biblia no manda. Bien, si aguantan magistrado civil y el matrimonio, dos capítulos más, magistrado civil. Dios ha instituido el gobierno civil con poder letal, con la espada. Tiene poder para hacer morir a la gente. ¿Para qué? Para la defensa de los que hacen bien y el castigo de los que hacen mal. Entonces es un concepto de gobierno restringido. No es que el gobierno resuelva todos los problemas del pueblo. Más bien, defender a los que cumplen con la ley y castigar a los que son malhechores. Y aquí, contra los anabaptistas, afirman en el párrafo 2 que los cristianos pueden desempeñar cargos civiles y hacer guerras justas y necesarias. Y aquí es el concepto de Agustín, de la guerra justa. Pero dice que un cristiano puede ser un oficial público. En el párrafo 3, aquí, esta es la versión americana. Y la americanizamos este párrafo 3. En el párrafo original, daba autoridad al magistrado civil preservar la pureza de la iglesia y llamar sinodos, como hicieron con la misma asamblea de Westminster. Fue llamada por el parlamento. Hemos, en este lado del océano, del Atlántico, hemos cambiado esto. Y ahora lo que dice en nuestra versión es, hay libertad religiosa para los cristianos. Es decir, hay libertad religiosa para cada denominación de los cristianos. Todavía no abarca religión religiosa para todas las religiones, pero hasta este momento en la historia, por lo menos para las diferentes denominaciones. Después de las guerras entre episcopalianos, independientes, presbiterianos, presbiterianos, y después de trasladar al nuevo mundo, pues decidieron, no, pues aquí no vamos a seguir así. Vamos a tener libertad para las denominaciones. Y los cristianos en el párrafo 4, debemos orar por los magistrados, orarles, pagar impuestos para su mantenimiento. Sean cristianos ellos o no. No podemos decir, ah, pues él es impío, no voy a darle honor. No, por su puesto debemos honrarlo. Y aquí rechaza explícitamente el poder terrenal del Papa sobre los magistrados. Capítulo 4, el matrimonio y el divorcio. La definición del matrimonio es monógama y heterosexual. Dice, el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. Y luego explícitamente prohíbe la poligamia y la poliandria. Y en el párrafo 1. Y luego en el párrafo 2, menciona cuatro propósitos para el matrimonio. Dice, la mutua ayuda del esposo y esposa, multiplicar la raza humana, dar a la iglesia una simiente santa y prevenir la impureza. Es muy práctico y muy amplio la definición aquí. Y luego en el párrafo 3, dice que los cristianos están en libertad de casarse. Y toda clase de persona está en capacidad de casarse si puede dar consentimiento. Entonces, no debe haber matrimonios forzados contra la voluntad. Tiene que ser capaz de dar consentimiento. En otras palabras, no debe ser un niño, que a veces pasaba entre los nobles de ahí en Gran Bretaña y en Europa, casándose pues forzosamente sin poder dar consentimiento. Y dice que los cristianos deben casarse solamente en el Señor. Y luego explícitamente, los que profesan la verdadera religión reformada no deben casarse con los incrédulos, papistas u otros idólatras. En el lenguaje muy fuerte, pero muy muy claro. Y luego el párrafo 4. El párrafo 4, también cambiamos en la versión americana. Dice que el matrimonio no debe ser incestuoso. No debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad. Consanguinidad o afinidad. Consanguinidad son las relaciones de sangre biológicas. Afinidad son las relaciones legales con los parientes políticos. Y aquí, en la versión americana, en la versión británica, ellos dijeron que los límites son iguales, de consanguinidad y afinidad. Entonces, si no debes casarte con tu prima, tampoco debes casarte con la prima de tu viuda. Si tu esposa, no de tu viuda, digo de tu ex esposa que murió. Si tú quieres viudo, no puedes casarte ni con tu prima, ni con la prima de tu esposa que murió. Pero en la versión americana quitamos esa sección. Diciendo que no, pues no puedes casarte con tu prima, digamos. Pero la prima de tu esposa que falleció, pues no hay problema ahí. Entonces, quitaron esa cosa. Y creo que fue porque en la frontera, ahí cuando estaban colonizando la frontera, pues a veces no había mucha opción. Entonces, tu esposa muere y queda ahí su prima o su hermana, pero se permitía casar. No estoy muy seguro, pero he escuchado que el contexto definió esto. Y obviamente en la Biblia hubo eso en el Antiguo Testamento, ¿no? Este, casando hermanos, casándose por obligación con la viuda de su hermano. Entonces, parece que la versión americana, pues este, no solamente por el contexto en los Estados Unidos, sino por razones bíblicas, se cambió. Ahora el divorcio. Y con esto terminamos. El adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso. Si uno, si una pareja está comprometida con casarse, pero antes de la boda, y uno de ellos tiene relaciones con una persona casada o con una persona no casada. Es la diferencia entre adulterio y fornicación. Eso permite que la parte inocente rompa el compromiso. Y aquí podemos ver que toman el compromiso como algo, como un contrato legal. Y luego, en el matrimonio, el adulterio, o sea, la relación sexual fuera del matrimonio, dice que es lícito para la parte inocente promover el divorcio. Dice que es lícito, es permitido, pero no es un requisito. La parte inocente no tiene que anular el compromiso, o la parte inocente no tiene que divorciarse, pero puede, es lícito. Y dice aquí que está en libertad. Puede casarse con otra persona como si la parte ofensora hubiera muerto. Entonces, está en libertad la parte inocente. Y luego el párrafo 6, y terminamos con este, es muy sabio, porque dice, no debemos buscar pretextos por divorciarnos. No debemos estar buscando interpretaciones sutiles para que podamos salir de la relación. Dice, aunque la corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos para separar indebidamente a los que Dios ha unido en matrimonio, sin embargo, y luego da dos causas. Dice, el adulterio, adulterio, y también habla de la deserción obstinada, que no puede ser remediada ni por la iglesia ni por el magistrado civil. Solamente esas dos causas. Y aquí requiere, obviamente, que la iglesia y el magistrado civil se involucren y que sea un procedimiento público y ordenado. Y dice aquí, el último renglón, las personas involucradas en él no deben ser dejadas, en su caso, a su propia voluntad y discreción. En otras palabras, el matrimonio es voluntario. El matrimonio es cosa privada. El matrimonio es por consentimiento mutuo, pero el divorcio no es una decisión privada ni de voluntad privada. Entonces, es más fácil entrar que salir. Y obviamente es así lo tiene la Biblia, diciendo que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.